El Día Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Un acuerdo de diferentes actores en contra de esta práctica y una publicación internacional alertaron sobre la incidencia del abuso de las redes de proxenetas contra los menores de Medellín y este drama que representa todo este problema para la ciudad. Aunque las denuncias disminuyeron, el problema parece que persiste en varios sitios ya identificados. Fernando Cifuentes, ¿cuántos son los casos de abuso y explotación sexual de menores este año? Buenas tardes. Viviana, muy buenas tardes. Según los datos de la alcaldía, son 165 los casos que se han presentado por explotación y abuso sexual de menores en Medellín, por lo menos los denunciados. Casi los mismos del año pasado, 181, aunque todavía falta un trimestre, pero muchísimo menos que los denunciados en 2012. Cuando fueron 374. Las estadísticas de los últimos tres años muestran un descenso. En el año 2012 atendimos 374 casos, no solo por denuncias, sino también por identificación desde las distintas entidades de la alcaldía. En el año 2013 atendimos ya 181 casos y eso nos indica que los programas que estamos haciendo posiblemente están empezando a atacar y a disminuir la problemática. Y para el año 2014 vamos aproximadamente en 165 casos al momento. Las estadísticas en los temas de explotación sexual y abuso de menores son complejas, pero en lo que todos están de acuerdo es que el primer paso de la ciudad es aprender a diferenciar prostitución de explotación de menores. Pues es cierto, prostitución infantil no existe. A veces la opinión pública confunde el tema de prostitución, que en Colombia no es un delito, por supuesto eso no quiere decir que no le damos toda la importancia y que hay que buscar las formas culturales y también institucionales de atacar esta problemática. Y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, que sí es un delito. Y aunque las cifras bajan, la explotación se sigue presentando muchas veces en vía pública y a plena luz del día. Aquí hay unos sitios a plena luz del día, que es la preocupación, pareciera que se ha convertido esto en parte del paisaje. Hay sitios emblemáticos como la calle 40, que es la de Abejorral, en donde se ejerce sexo oral a los dueños de taxis, a los dueños de carros particulares, que lo mostramos en una sesión del consejo, que lo dijimos, que fuimos con las autoridades y allá sigue la misma situación. En sectores aledaños a la estación Prado del Metro, todo ese sector es un sector donde se ejerce muchísimo abuso sexual y explotación sexual de niñas, en algunos hoteles, en algunas residencias. Según la alcaldía, los casos denunciados reciben atención psicosocial que incluye al grupo familiar. Un gremio clave en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es el de los taxistas. Se unieron a través de la campaña Soy Capaz. La campaña en este gremio la están liderando las mujeres y buscan que los taxis no se conviertan en vehículos que lleven a que esta ciudad sea una explotadora sexual de sus niños. Los taxistas arrancaron por cuenta propia una carrera contra la explotación sexual de menores. Soy capaz de prestar un servicio público individual, libre de explotación de comercio sexual, infantil, adolescente. La campaña liderada por mujeres taxistas entiende que el taxi es la puerta de toda la ciudad. Cuando un turista llega a la ciudad de Medellín o a cualquier ciudad, el primer actor que se encuentra es el taxista. Entonces ese es el confidente, el que llama la atención, el que ellos están convencidos de que se conocen todas las rutas de este tipo de transporte. Unas 200 taxistas ya se vincularon con la campaña que se extiende al resto de conductores. Los 165 casos no todos llegan a través de denuncias ciudadanas. Muchos son hallados por las autoridades en sus recorridos habituales por las calles. Por eso el llamado es que todos, incluyéndolo a usted, televidente, denunciemos cuando veamos un caso de explotación sexual de un niño, una niña, un adolescente en Medellín. Continúen compañeros, ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.